Que del mediodía aquí si hay diversión El viejo mío fue allá, el viejo mío me mete preso Si yo le doy cuenta que yo le doy, yo no le doy a mi papá Ni a mi mamá yo no abuso Y la prueba está con la vecindad del doctor del caserío Yo vivo en el proyecto Ahí todo el mundo sabe, los vecinos y todo el mundo Que yo no hablo con nadie, ellos me dicen de esto Yo no abuso de mi viejo ¿El nombre de usted? Carlos Manuel Vargas Reynoso Ok, gracias